Saludos, yo soy Wibby Adorno y como siempre llevándolos a los mejores spots de Puerto Rico y hoy me encuentro desde la capital del sol, el municipio de Luquillo, donde haremos una actividad de mucha diversión y adrenalina. Acompáñenme a montar en 4Tracks en Carabalí, Rainforest Park, aquí en Nos Vamos de Paseo. Bienvenidos a la Hacienda Carabalí, uno de los mejores parques de aventura de Puerto Rico. Hoy le estaremos mostrando una divertida excursión en 4Tracks a través de las faldas del yunque. La aventura comienza con una orientación en donde te muestran cómo utilizar los 4Tracks y UTV que usarás durante la aventura. 4Tracks para 1 y 2 pasajeros y UTVs para hasta 4 pasajeros. La adrenalina comienza recorriendo el área del Carabalí, Rainforest Park, para luego adentrarte a las sobre 600 cuerdas de terreno de esta hacienda. La experiencia que ofrece Hacienda Carabalí dura o una hora o dos horas. El paseo de una hora, sube una montaña, coge los llanos de la hacienda y para 10 minutos a la orilla del río. Tenemos unos minutitos durante ese paseo para relajarnos a la orilla del río Mamelle. También tenemos la excursión de dos horas, que sube a dos montañas, va mucho más adentro del bosque, cuenta con unas vistas panorámicas espectaculares. Se da información de la flor y la fauna y paramos 30 minutos bien adentro del bosque, en el río Mamelle, donde tenemos la oportunidad, ¿verdad?, aquellos que participamos de nadar en el río. Comenzamos desde las 8 y media de la mañana y dependiendo de la puesta del sol, pueden durar hasta las 6 de la tarde. Tuvimos la oportunidad de disfrutar en una aventura en 4Tracks, donde se pasa súper bien. Lo más que me gustó fue cruzar por un pequeño riachuelo a toda velocidad. Luego, la primera parada en el río, donde nos pintaron con rocas, con los símbolos de la época de los indios taínos. La aventura continúa cuando manejamos a una loma, la cual cuenta con una vista espectacular del Bosque Nacional El Yunque, donde los visitantes aprovechan para tirar las más hermosas fotos de este recorrido. El requisito para poder manejar los 4Tracks, tener una licencia de conducir válida, tener 16 años de edad para los conductores. Bien importante para el UTV, que es el vehículo de 4 personas, el conductor tiene el mismo requisito y la estatura para el pasajero son 42 pulgadas de estatura, o sea que un niño puede participar en el vehículo de 4 personas. Y luego finalizamos la aventura en el área de Charca, para refrescarse en el paraíso del río Mameyes. Para aquellas personas que nunca hayan manejado un 4Track, nosotros le damos una orientación, verificamos si el conductor tiene la habilidad, porque para nosotros la seguridad es lo más importante. La verdad es que uno la pasa muy bien, siempre contamos con un guía líder, va en la parte del frente del grupo y el resto de los conductores lo siguen a través del camino. Y si no has visitado la Hacienda Carabalí, te invito a que la añadas a tu bucket list de lugares a visitar. Una hermosa aventura, divertida y que te hará decir que hermoso es Puerto Rico. Aventura, diversión y adrenalina, te esperan en la aventura de 4Tracks de Hacienda Carabalí, así que prepara tu grupo y ven y disfruta de esta tremenda aventura que tiene para ofrecernos nuestra isla del encanto. Hemos llegado a nuestro punto final en el recorrido de los 4Tracks aquí en Hacienda Carabalí, desde el municipio de Luquillo. Como siempre les digo, sal, explora y conoce tu isla. Y si quieres ver más lugares como estos, visítanos en nuestra página web. Yo soy Willy Adorno para Nos Vamos de Paseo y te veo la próxima. ¡Suscríbete al canal!